Bien, bien. Nuevamente, buenas noches para decirles nuevamente que en esta reunión vamos a trabajar sobre el uso de las metáforas en terapia familiar sistémica. Y tengo, bueno, la siguiente diapositiva, por favor. Bien. Quería que abran sus cámaras, sus micros y puedan decirme cualquiera cualquiera de ustedes, por favor, qué representa esta, qué ven en este barco, qué ven en esta figura, en esta representación. Pueden levantar la mano para poder darles la autorización para que prendan su micro, por favor. A ver, Jacqueline Arica puede prender su micro para hacer la participación, por favor. Buenas noches. Lo que observo es que hay una persona aparentemente un personal de salud que está dirigiendo con premura a un equipo que está remando para, presumo, llegar a un punto centro hospitalario porque hay una cama y allí hay alguien echado, presumo, por eso digo que es un paciente, ¿no? Pero no hay, este, el contexto no es un, no es agua, sino son imágenes que representan virus, algo así. Eso es lo que yo observo. Bueno, y qué, qué significa para ti esto, qué significará, qué te, qué te dice esta, esta representación. ¿Cómo lo, cómo lo interpreto? Yo lo interpreto. Es una metáfora, es una metáfora. Es una, es una metáfora porque está este, nos da a entender que con tal premura hay que actuar el personal de salud en estos momentos de la pandemia, porque pues si me ponen en lugar de la imagen de las aguas, me ponen al, a un virus, a la imagen del virus, al símbolo del virus. Entonces, como que todos están al COVID, algo así. Eso es lo que yo podría deducir. Bien, bien. A ver, otra, otro, otro participante. Ha levantado la mano Basilia Núñez. Presenta, por favor, su micro, enciéndalo. Buenas noches con todos. Yo veo en la imagen unión, unión con todos los personales que trabajan, no solamente salud. Estamos viendo ahí bomberos, policías y otras personas que nos pueden ayudar a salir en los, en los problemas que pueda haber, como es en esta ocasión la pandemia que nos ha afectado a todos, familias e instituciones en general. Y yo veo ahí unión. Bien, 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 bien. ¿Alguien más, por favor? Tenemos a Ana María Picoy. Prenda su micro, por favor. Sí, buenas, 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 buenas noches, sí. Sí, tal como refieren mis compañeras, veo un grupo de profesionales que trabajan al unísono y son guiados por un personal de salud, quien tiene un personal, una persona enferma. Entonces, ella le dirige a la luz. ¿Por qué? Porque está nadando entre virus. Ellos están entre virus y ella le está dirigiendo a la luz. ¿No? Eso es lo que veo. Sí, sí, bien. Bien, ¿alguien más? Sí, una participación más de Tani Príncipe. Prenda su micro, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Adelante. Bueno, yo observo que ante una situación de emergencia, todos ayudan, ¿no? Como soporte, todos se unen a este trabajo en equipo para poder salir de esa emergencia. En este caso es una emergencia sanitaria, ¿no? La que estamos observando en la imagen. Bien, yo creo que la participación, gracias por la participación de las compañeras que han dado una opinión. Sí, la metáfora, sí, esta representación de la imagen, juntando la opinión de las participantes, pues nos dice que estamos en un momento de virus, de la pandemia. Vamos haciendo una fila para salir adelante, ¿no? El mensaje que da esta imagen, esta representación, nos está diciendo eso. Bien, yo creo que esta imagen podemos ir ampliándola y van a ver otras imágenes más en adelante, casi al final, para poder entender bien qué es una metáfora. Bien, entonces empezamos con la siguiente lámina. Bien, el contenido de esta exposición va a tener tres partes. La una, la definición de la metáfora. La siguiente va a ser la metáfora y los terapeutas familiares sistémicos. Y la última, la metáfora como instrumento de cambio. Bien, la siguiente, por favor. Vemos acá, en cuanto a la definición de la metáfora, etimológicamente proviene de las raíces griegas. Prein, que significa llevar, meta, que significa más allá. Y, en la diapositiva, esto que no se ve. Ya. Juntándola a prein con meta, que implica llevar y más allá, significa traslación, llevar más allá. Las dos juntas es traslación, o sea, trasladar de una cosa a otra. Justo lo que hemos visto en la metáfora, ¿no? Bien, la segunda, la siguiente diré. Bien, en cuanto a la, acá ya voy, estoy tomando algunos personajes que han estudiado sobre la metáfora. Y, por ejemplo, la metáfora en términos literarios, hay varias definiciones, ¿no? Pero voy a leer la que tengo acá. La metáfora consiste en un tipo de analogía o asociación entre elementos que comparten alguna similitud de significado. Para sustituir a uno por el otro en una misma estructura. Justo lo que vimos en el barco, ¿no? Del virus. La metáfora, las metáforas facilitan el planteamiento de estrategias terapéuticas en modo multidimensional y flexible. Multidimensional implica de que tienen varios niveles y varios significados en una misma estructura y a la vez es flexible. Las estrategias expresadas metafóricamente parecen una fuente de azar que ayuda a asegurar que el paciente hace aquello que ha de hacer más que seguir a ciegas una indicación autoritaria. El terapeuta ofrece una elección. Las metáforas que usamos en terapia, como es trasladar de una cosa a otra, nosotros los terapeutas le damos una opción y ellos son los que van a definir qué camino tomar o qué hacer, ¿no? La siguiente. Aristóteles decía, la metáfora, metáfora, consiste en dar una cosa, un nombre que pertenece a otra cosa, produciéndose la transferencia con base a la analogía. Dumas, en 1800, plantea que la metáfora es una figura por medio de la cual se transporta, por así decir, el significado propio de una palabra a otro significado, que solamente le conviene en virtud de una comparación que reside en la mente. La metáfora es más imaginación, es más creativa, ¿sí? La metáfora es creativa. Entonces, y se pone de, es como que el barco nos dice, ¿no? Estamos en una pandemia y la pandemia la trasladamos en una representación que es el barco, ¿no? Nadando el virus. Bien, la siguiente. Max Black, en 1954, incluye el rasgo de cambio de actitud y dice, Una metáfora eficaz actúa como una pantalla a través de la cual contemplamos el mundo, o bien, filtra los hechos, suprimiendo algunos y poniendo en relieve otros. Por ejemplo, la metáfora del ajedrez. Empleada para ilustrar la guerra, subraya las características de juego de ingenio, al mismo tiempo que suprime los aspectos más desagradables. Una buena metáfora, pues produce cambios de actitudes. O sea, el juego de ajedrez, ustedes saben cómo es el juego de ajedrez. Entonces, cuando ponen como metáfora de la guerra, se ve más la parte, la más importante, la que importa más, o sea, el ganar la guerra, el mover las fichas, ¿no? Pero, como que no se dice, no se quiere ver las pérdidas que puedan haber. Entonces, la guerra representada a través del ajedrez, lo que predomina más es el triunfo, más no lo que pueda haber en otros aspectos, ¿no? O sea, la metáfora es multidimensional, o sea, se pueden ver, se pueden resaltar más y no se pueden, se pueden ocultar otras, ¿no? Entonces, esa característica tiene la metáfora. Muchas veces se puede ver y otras las pueden ocultar. Bien, la siguiente. Ahora pasamos a la metáfora y los terapeutas familiares. ¿Habrá alguna pregunta sobre el, estará claro sobre lo que es el concepto de la metáfora? Si hubiera alguna pregunta, por favor. Pueden hacerla por el chat, si es que desean hacer alguna pregunta, los que están en Zoom, y por la sección comentarios, los que están en Facebook. Bien, parece que no hay preguntas, o todas estas metáforas están claras, ¿no? El concepto de la metáfora. En cuanto a las metáforas y los terapeutas familiares, para Celso, médico naturalista suizo del siglo XVI, decía, el curador no debe decir la verdad desnuda. Tiene que emplear imágenes, alegorías, figuras, puntos e indirectos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si viene una pareja al consultorio y la separación, por ejemplo, están en conflicto, puede haber una separación eminente y los niños están ahí. Y muchas veces vienen con sus niños. Entonces, si nosotros hablamos directamente lo que puede pasar, el riesgo, los niños se pueden asustar. O cualquiera de los dos puede entrar en crisis porque hace ver el riesgo si todavía no estamos en una situación no definida. Entonces, el terapeuta tiene que ir con bastante cautela y por eso dice acá, ¿no? El curador o el terapeuta no puede ir de frente y decir la verdad desnuda, sino hay que usar figuras, hay que usar otros caminos que no sea clara la situación que podemos estar bien. Entonces, usando las metáforas podemos ver los riesgos, más no decirlo de frente, ¿no? Bien, los terapeutas familiares con frecuencia y sin ser verdaderamente conscientes de ello, escuchamos que nos quiere utilizar un lenguaje, que se nos quiere utilizar un lenguaje particular con expresiones, imágenes y contenidos metafóricos, ¿no? Los trabajos de Bateson, Erickson, Halley, Whitaker, Minucci, Mara Selvini, entre otros, forman parte de nuestro legado cultural. Ellos, las personas que acabo de nombrar, son terapeutas familiares que han creado las metáforas y han trabajado con ellos y nosotros hemos aprendido de ellos, ¿no? Por eso que yo menciono a todas esas personas como que son las personas que nosotros somos sus seguidores de ellos. La siguiente. Las metáforas que preferimos dicen mucho de nuestra experiencia vital, de nuestra personalidad, así como de la cultura de la que formamos parte. Las metáforas dicen también eso. Muchos que podemos tener esa facilidad de trabajar la terapia con muchas metáforas. Por ejemplo, una persona que es muy, le gusta la literatura, la poesía, posiblemente, por ejemplo, es parte de él, es la experiencia que tiene, va a usar mejor, quizás mejores metáforas para poder trabajar y llegar a las familias, ¿no? Por eso Cariño depende de la experiencia, de la personalidad, así como de la cultura de la que venimos. De la cultura, supongamos que nosotros seamos de la zona centro y la cultura de la zona centro es alegre, es festiva, entonces se puede usar muchas cosas de la cultura y del centro de donde uno procede para poder designar algunas cosas, ¿no? También nos ayuda a servirnos de experiencias que ya hemos tenido para dar sentido a nuestras experiencias. También el hecho de tener experiencia nos ayuda a poder usar mayores metáforas. La función de la metáfora es llevar el conocimiento más allá de su contexto inicial hacia un contexto nuevo. Bateson dice que la metáfora es una fábrica de conexiones mentales trabajando juntas. Esta es la esencia del ser humano vivo, en la esencia de la vida. Él usó gran cantidad de metáforas para ilustrar descripciones múltiples. Por ejemplo, la visión binocular. Es una metáfora este planteamiento, ¿no? La visión binocular. Por ejemplo, él explica a esta metáfora como que cada uno de nuestros ojos da una visión del mundo. La siguiente. Da una visión del mundo. Cuando las imágenes de cada uno de nuestros ojos se combina con nuestra mente, emerge una nueva descripción mucho más vivida y profunda. Se refiere a la doble visión de la relación. Empezar a pensar en las dos partes de la interacción como dos ojos, cada una dando una visión monocular y juntos dando una visión binocular. Me gustaría que puedan opinar sobre esta metáfora de Bateson porque es muy importante esto. No sé si alguien quisiera opinar. Pueden levantar la mano o escribir en el chat sus opiniones. Los que están en el Zoom, los que están en el Facebook, pueden escribir dentro de la sección comentarios. Hay una pregunta para ti en el Facebook que de repente la vas a contestar más tarde, pero por si acaso te la leo. Bueno, Marilín Chalcan dice, ¿hay tipos o formas distintas de metáfora? Claro, sí, sí. Bueno, la respondo ahorita, sí. Como desees. Bien, hay, vuélvanme a preguntar por favor, por leer la metáfora, diré la pregunta. Sí, hay tipos o formas distintas de metáfora. Las metáforas son, por ejemplo, hay metáforas literarias, hay metáforas que puedan designar muchas cosas. Hay muchas, hay muchas formas de metáfora. Que las metáforas están en todos los aspectos de la vida humana. Entonces, por lo tanto, hay diferentes formas de expresar una metáfora. Más adelante voy a, se va a ver, por ejemplo, otras cosas. A ver, sigo con la, con la. Perdón, tenemos una participación de Jacqueline Arica. Prenda su micro, por favor, Jacqueline. Prenda su micro, por favor, Jacqueline Arica. Digamos, dirige. Los ojos. Por tanto, siempre hay una pequeña variabilidad, ¿no? Entonces, él ha asociado este concepto a que cuando se mira con ambos ojos, pues, hay una visión única. Eso es lo que yo puedo inferir del párrafo que está presentando la licenciada. Bien, a ver, para aclarar, sí. Esta metáfora dice, ¿no? Es la visión que ve en dos niveles. Si uno mira con un solo ojo, ve la línea en plano. Y cuando ve con la otra visión, ve más amplio la profundidad. Entonces, los niveles de la visión. Y si aplicamos a la terapia, es que estos niveles, cuando uno va a mirar un problema de la familia, podemos ver muchos niveles. Entonces, la visión de los dos ojos nos ayuda a ver con más profundidad y mirar todos los aspectos de la relación. Entonces, eso es la visión binocular. Yo creo que sí, está bien lo que usted dice, este, Tania, ¿no? Tania Príncipe. Jacqueline, Jacqueline. Ah, Jacqueline. Sí, sí, la, la, está bien la observación, la doble visión que tiene que ver los niveles de, de los planos, ¿no? Los niveles de la, de la visión. Bien, Erickson, precursor de la terapia familiar, a menudo se comunicaba con metáforas. Hablaba de un tema para referirse a otro. Prefería a un enfoque indirecto, metafórico, que permitía que las personas dieran forma. Esto, cuando Erickson da una metáfora, él no, él no, él, él, él da la metáfora, pero hace que los, que la familia, el paciente mismo, sea quien dé la, la, el significado. Y en función a eso, es que a ellos se les va ayudando a que vayan clarificando la interpretación a estos, a las metáforas, ¿no? Daba por sentado que las personas ya poseen las aptitudes o el saber cómo hacer. O sea, él, por eso daba la, la metáfora y esperaba que, como él tiene la idea de que el, el, el ser humano tiene las aptitudes de el saber cómo hacer, porque eso es otra metáfora, ¿no? Entonces, él hacía que, que las personas puedan interpretar el significado de la metáfora. La siguiente diapositiva. Claro, el saber cómo hacer para resolver los problemas que les perturbaban. Utilizando la metáfora, el terapeuta consigue transferir ese saber cómo hacer desde el contexto en el que el paciente lo posee, hacia el contexto en el que no, hacia el contexto en el que le falta. ¿Se dan cuenta? O sea, transferir, a ver, un ejemplo. A ver, un ejemplo, me gustaría que trabajen, trabajar con algunos ejemplos que ellos puedan tener, porque creo que es mejor traer un, un, una situación que tengan ustedes y poder manejar mejor el, 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 este, por ejemplo, este, esta metáfora, saber cómo hacer. O sea, él sabe que la persona sabe cómo poder hacer, cómo poder resolver. No esperar que el terapeuta le pueda decir qué debe hacer. O sea, le ayudamos a través de preguntas reflexivas, le ayudamos a que ellos puedan resolver a través del saber qué hacer. Sí pueden lograr, porque sí se puede lograr. A mí me gustaría que alguien pueda tener un problema y que cómo podemos hacer ese, hacer que ese saber lo puedan practicar, ¿no? Lo puedan hacer. A ver si alguien puede hacer un, un, un pequeño problema que se pueda presentar y podemos, esto, analizar esto. Mientras levantan la mano o escriben en el chat la situación, hay una pregunta en el Facebook, papi, que dice, ¿se puede considerar una metáfora cuando en una familia viene el padre y dice, tengo que cargar con el peso de toda mi familia? Tengo que cargar con el peso de toda mi familia. Bien. Yo creo que él está, está describiendo un poco el problema, pero no es una metáfora. Es como un sentir. Si él dijera, por ejemplo, me veo como el hombre Atlas, o sea, que está cargando toda la, todo el peso de su familia, así es una metáfora, pero lo otro no. O sea, es trasladar una cosa a otra, no es decir, yo siento o, como decía, cargo la, cargo el problema de toda mi familia. Como que está manifestando más ahí el sentir, más no está haciendo una metáfora. Yo creo que también pueden aportar a alguien, creo que estamos en un público que tiene profesiones, que están también estudiando la terapia de familia, pueden hacer aportes también. Yo creo que frente a lo que ha dicho la, la que ha preguntado, la persona que preguntó, también yo creo que pueden hacer aportes, ¿no? ¿Tienen a su disposición el chat o levantar la mano para darles la opción a que puedan intervenir directamente? Porque es bueno, este, tener en claro que es la metáfora, ¿no? Justo lo, lo que, las primeras diapositivas, o sea, transportar una cosa a otra, no es describir, no es expresar lo que siento, sino es a través de lo que yo siento, transportar, a través de otra cosa, decir lo que estoy queriendo decir, ¿no? Manifestar. Como yo decía, el cargo con todo mi, el problema de mi familia está describiendo un sentido. La metáfora sería, me, esto, me veo como un, no sé si ustedes conocen, quizás no, desde mi época, había un blog donde se representaba a un hombre de rodillas con el mundo encima. Eso sí sería una metáfora. O puede ser otra también, ¿no? Acá hay otra comunicación en el Facebook, dice, si la familia dice al terapeuta, quiere que usted sea la luz que alumbre mi camino, ¿se consideraría metáfora? La luz de, quiero que usted sea la luz de mi camino. Claro, ahí como que está, está de alguna manera transportando de, aún, la luz al terapeuta, ¿no? Como que le está viendo como que es la luz de, yo creo que sí, eso sí sería una metáfora. Es cuestión de que todos pensemos y puedan ir entendiendo. Yo creo que a la medida que hay preguntas, se puede ir aclarando y entender bien lo que es la metáfora. A ver, tenemos una participación en el chat. Sandra Trujillo nos dice, buenas noches. ¿Sería, por ejemplo, en una relación de convivencia donde existe violencia familiar, referirse a su conviviente? Si tú no trabajas y no tienes ayuda familiar, da a entender una metáfora de decir que no hay otra salida para alejarse de la violencia. Está describiendo la situación que pueda pasar. No es una metáfora. En todo caso, la metáfora sería, estoy entre la espada y la pared, en una relación contigo. Claro, eso sí sería la metáfora. Bien. A ver, avanzamos con la, avanzamos con la diapositiva. Ahora, estamos hablando de, de, ¿cómo se llama este, del que estamos hablando? Marta, Marta Zavala nos dice, otra metáfora sería estar en un callejón sin salida. También, sí, es otra metáfora. Sarita Crispín está levantando la mano. ¿Puedes prender tu micro, Sarita, para participar? Buenas noches con todos y gracias. Estaba pensando sobre lo que habían comentado hace un momento, de que una persona decía, siento que estoy cargando todo el peso encima. Entonces, podemos coger de eso y empezar a decir, por ejemplo, la familia, ¿quién puede ayudar a cargar ese peso? Y de repente podríamos decir, ¿quién te puede ayudar a cargar ese peso? O sea, convertir a partir de lo que la persona ha dicho, llevarlo a una metáfora, ¿no? Que el peso realmente, este, son los problemas, son todas las dificultades, que realmente es como un peso y que eso puede ser compartido por otras personas. Eso que quieres decir, que puedan cargar a otras personas, ayudar, ¿cómo lo harías en metáfora? Porque eso es como que estar escribiendo, están tratando de, en base a un sentir, están tratando de buscar esto. No es una metáfora. La metáfora es representar ese problema a través de otra cosa. La otra similitud, pero en metáfora, en representación. Claro, yo tenía la idea de que justamente los problemas se están representando como un peso. Entonces, ese peso, ya no se habla de problemas, sino se habla del peso. Ahí sería la metáfora. Mi opinión. Claro, se puede confundir, pero es una descripción del problema. Podría ser un tronco grande, un bloque de cemento, una gran montaña que tenemos que escalar. Claro, eso sí es una metáfora. Tenemos también la participación de Miriam Cabra. ¿Puede prender su micro? Adelante. Buenas noches. Para hacer una pregunta, pusieron un ejemplo, una de las compañeras, creo, cuando la familia, un participante de la familia menciona dirigiendo a esa terapeuta, que es la luz que los va a dirigir. En este caso, entonces, la metáfora también lo puede poner la familia, no solamente el terapeuta. ¿Es así? No, sí, sí. O sea, la familia te puede venir con muchas metáforas desde inicio. Por eso hay que tener en cuenta, porque podemos usar las metáforas que trae la familia y podemos trabajar a partir de esas metáforas. No necesariamente el terapeuta. Si la familia te pone mejor, porque trabajas a través de esas metáforas que ellos están diciendo. O sea, la demanda, la demanda de la familia están saliendo a través, se están expresando a través de metáforas. Y eso es lo más rico que puede haber. Tenemos también en el chat la participación de Miriam Vargas. Nos dice, buenas noches. Alguna vez dije a una profesional de 56 años en una atención donde ella mencionaba que era muy pegada a su mamá y utilicé el término, ¿será que usted no ha cortado todavía el cordón umbilical de su mamá? Lo cual la hizo reflexionar y empezó a tratar de despegarse de su mamá. Claro, eso es una metáfora porque ha representado esa dependencia con una representación del cordón umbilical. Eso sí es una metáfora. También en el chat. Y desde luego, le ha invitado a reflexionar, le hizo reflexionar, ¿no? Sí, sí. Mira, con una sola metáfora podía cambiar un montón. Marita de Negri también en el chat nos dice, buenas noches. ¿Podría ser las personas que dicen, soy la misma siempre yo, soy la culpable de todo lo que pasa? No, es un sentir. Está describiendo cómo se siente ella. No es una metáfora. Eso lo puede representar por otra metáfora, sí. Diré, por otra cosa que represente eso que está diciendo. Eva Campos ha levantado la mano. Reactive su audio para intervenir, Eva. Buenas noches, doctora. Una consulta. En el caso de que un paciente está pasando por una etapa de duelo. En este caso, por ejemplo, la paciente viene a consulta y ella refiere que está ahogada en un mar de dolor y no sabe, ¿no? Cómo superar esta situación. Pero ella, al decir esto, está usando una metáfora y cómo se podría intervenir en estos casos de duelo. Gracias. Bien, qué bonita metáfora que ha puesto, ¿no? Estoy ahogada en un mar de... ¿De qué? Disculpe, me olvidé. Se está ahogando en el mar. Se está ahogando en el mar. O sea, se ha comparado, se siente ella con el dolor, con la pérdida. Se siente que está en un mar que se está ahogando y cómo salgo de acá, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es reconocer las metáforas. Ahora, ¿cómo se trabaja eso? Yo creo que todavía no es momento. Más allá, más allá vamos a ir trabajando. En el texto tenemos dos intervenciones, Pati. Karina Vilca nos dice, ¿podría ser la metáfora? No hay mal que 100 años dure, ni cuerpo que lo resista. Y Pablova Candiote nos dice, ¿podría ser también? Tengo un nudo en la garganta. La primera sí, pero la segunda, tengo un nudo en la garganta, está describiendo que está con ese problema, ¿no? Eso no, pero sí la primera que dice, la otra, la primera sí es una metáfora, pero la segunda pregunta no. Miriam Cabra desea reintervenir, ¿puede prender su micro, por favor? Una consulta, en una oportunidad un terapeuta familiar nos relató una experiencia donde él vio que había una familia muy problemática. Entonces, les dijo, bueno, yo ya no sé qué hacer con ustedes. Ustedes vienen con ayuda, pero no se dejan ayudar, algo así, ¿no? Entonces, dijo, sería mejor que ya no viniera. Porque si estamos dando unas pautas y no las continúan, no las siguen, no las implementan. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a lograr nada. Entonces, yo creo que aquí terminamos. Y para sorpresa de él, dice que las vinieron a una siguiente sesión y pidieron disculpas y que habían analizado la situación y se habían comprometido la familia a continuar. Como que ese mensaje que les dio, los hizo reflexionar. Esto sería, ha sido algo así como un anetrajo porque decía, ya no puedo hacer nada, ¿no? Ustedes, no permite. Así que quería si nos puede dar algún alcance al respecto. Bueno, más es una paradoja porque les está invitando. Es como una provocación, ¿no? Porque hay una, hay este, la paradoja es como que yo estoy en una situación, como dijo él, yo no sé qué hacería con ustedes y ya no puedo trabajar. Entonces, les ha dicho bien o quizá les ha dicho bien cuando pueden o ya no, ya no volvemos. Pero yo creo que es una paradoja, es una paradoja que es muy provocadora. Y les ha hecho reaccionar y les ha hecho pensar y les ha dicho, este, ellos mismos han vuelto, como verán. En el chat de Petty tenemos dos intervenciones. Sándar Trujillo dice, podría ser por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Y Magda Mamani nos dice, cuando una persona viene y dice, creo que me estoy ahogando en un vaso de agua. Berta Chirí nos dice, de tal palo tal astilla. Y Tatiana Delgado, el corazón se me parte en mil pedazos. Hay varias, varias que no, que no se me queda todas, sería de una en una porque no, no voy a poder, al mismo tiempo no se me, no se me queda todas las. La primera es, por mi mejoría, hasta mi casa dejaría. Creo que es más un, un, un describir cómo se siente, ¿no? Y por mi mejoría dejaría mi casa, no es una metáfora. La segunda es, me estoy ahogando en un vaso de agua. También es un sentir, me estoy ahogando, o sea, estoy sintiendo que me estoy ahogando en un vaso de agua, no es una metáfora. De tal palo tal astilla. De tal palo tal astilla. O sea, estoy comparando mi situación, o sea, de, de mi, de tal palo tal astilla. O sea, es, es como que la mamá es así y la hija también es así. Está como que, eso sí, ¿no? Como que está comparando la situación de la mamá, que es, por ejemplo, necia, terca, y la hija también lo es. Pero en términos, en otros términos, la, de tal palo tal astilla. Ana María del Carmen dice, decir a la paciente, usted tiene bonitos ojos, pero cómo los maltrata, señalando que se recarga mucho en el maquillaje, que se maquilla demasiado la persona. No, es un sentido, no, no es metáfora. Edi Sánchez dice, después de la tormenta llega la calma. Eso sí, está transportando un problema muy tormentoso, muy conflictivo, a una situación de tormenta y luego viene la calma. No, eso sí es metáfora. Y Tatiana Delgado que nos decía, el corazón se me parte en mil pedazos. También es un sentimiento. A ver si puede, si puede, si puede hacerlo en metáfora, ¿no? Porque eso sí lo puede hacer en metáfora. Diré, sí, pues lo puede hacer más rápido que se hace en metáfora. Tenemos la participación de Yesenia Briones, dice, un clavo saca otro clavo. Bueno, un clavo saca otro clavo. Yo creo que sí, es una metáfora. Porque un problema lo resuelve con otra alternativa. Un clavo saca otro clavo. Es un transporte de problema a otro. Esa es la metáfora. William Pacheco nos dice, una que uso con frecuencia es, la ansiedad es como estar sobre arena movediza. Es decir, cuanto más luchamos por salir, más ansioso nos vuelve, nos atrapa la ansiedad y más desesperada y enérgica es la lucha. Arena movediza, sí, es metáfora. Elvidía dice, a río revuelto ganancia de pescadores. También es una, se transporta a esa metáfora, se transforma el problema que tiene, ¿no? Sí, es metáfora. Es interesante porque los refranes son parte de la sabiduría popular que se va trasladando de generación en generación. Y utilizan las metáforas como una manera de consolidar algunos mensajes morales, ¿no? Igual que los cuentos infantiles también, ¿no? Así que ustedes pueden encontrar en esas expresiones culturales muchas de las cosas que se pueden utilizar como recursos terapéuticos, ¿no? Bien. A ver, ¿dónde estábamos? Acá, a ver, utilizando la metáfora, el terapeuta consigue transferir ese saber, cómo saber, desde el contexto en el que el paciente lo posee hacia el contexto en el que le falta. Eso habíamos leído ya. Usaba el estado de trance, ¿no? Entendido como enseñación en sus pacientes, ya que en él se dan las mejores condiciones para recibir los mensajes e influencias que el terapeuta transmitirá a través de sus historias, también llamadas cuentos didácticos, a fin de producir el cambio. O sea, la metáfora, él lo ve como un proceso de trance, cuando la metáfora impacta, el paciente, la familia, la pareja empieza a meditar, empieza a reflexionar, y a ese momento le dice etapa de trance, y si la metáfora hizo a que cambien de actitud, desde luego ha producido un cambio. A eso se refiere cuando habla esto a la etapa de trance, ¿no? En sus pacientes. A ver, vaya, acá no sé, ¿cómo se lee esto? Jen, voy a leerlo como dice, Jenner Combs y Hill, acá se ha escrito mal, Friedman, consideran que su texto, en su texto, Bueno, yo creo que no leo bien el inglés, me van a disculpar, pero, Fabio, no sé si tú me ayudas con estos términos. Jen Combs y Hill, Friedman, consideran en su texto, symbol, story and ceremony, símbolos, historias y ceremonias. Jen, ya, a ver, la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Consideran que la psicoterapia, la metáfora es una maravillosa, si no te has confundido, como que no encuentro relación acá. Bueno, un momento. Ahí sigue eso. Sigue eso, ¿no? Ya. ¿Qué es la terapia, la metáfora? Es una maravillosa herramienta para descripciones dobles. Ejemplo, si un terapeuta relata a los miembros de la familia una historia de gente en una situación similar a la de ellos, ellos tienen entonces la posibilidad de mirar la situación en relación a la gente de esa historia. Ellos podrían ver pautas en su situación que nunca antes habían visto. Una vez ellos han percibido una nueva pauta, pueden aplicarla y en la aplicación distinguir las que procedan. Me gustaría que comenten esto bastante en las familias, cuando yo creo que ustedes en los centros de salud ven, sí se da esto, a ver si han podido captar esto. A ver si pueden levantar la mano. Sobre las descripciones dobles. A ver, esto, por ejemplo, el relatar una historia. A veces, muchas veces, el terapeuta puede coincidir la historia del mismo terapeuta, puede coincidir algo con la historia de la familia, que conviene con su historia. Entonces, quizás no poniendo el nombre del terapeuta, sino poniéndole en tercero. La historia va a movilizar, muchas pueden coincidir en la historia de esa familia. Entonces, la familia reflexiona y dicen, mi familia, nosotros también tenemos este problema, se parece mucho. Entonces, mira, nosotros hemos hecho esto y podemos hacer entonces esto. Entonces, van buscando salidas en base a la historia que se le ha contado. Por ejemplo, dentro de la misma familia, por ejemplo, uno de los hermanos es muy temeroso y otro no. Entonces, el que no tiene mucho temor, dice que también ha sido un momento temeroso y le cuenta la historia, cómo salió de ese problema. Entonces, el hermano puede ver eso y también puede impactar y puede empezar a salir o decirle, hermano, tú me ayudas. Entonces, qué bien que lo has hecho, voy a tomar en cuenta esto, ¿no? Entonces, dentro de la misma historia hay varias historias también. Bien. Ahora, cualquier metáfora singular es una versión particular de una parte particular del mundo. Es cierto, las metáforas, las metáforas son particulares. Hay muchas metáforas, como decían antes, en una misma estructura. A más metáforas para elegir frente a las situaciones dadas, más posibilidad de elegir para manejar esa situación. Encontrando múltiples metáforas, se expande el reino de la creatividad. O sea, la metáfora es creativa. Es creativa de acuerdo a la situación que se presenta. Es más imaginativa. Por eso es que cuando yo transporto una cosa de acá a otra, es transporte. Nos imaginamos cosas similares a esto, pero le damos una forma. Ahí está la metáfora. Y se puede entender mejor. Y cuanto más metáforas hay adentro del proceso terapéutico, mejor, porque las metáforas ayudan a reflexionar. Y se puede producir el cambio. Bien. La siguiente diapositiva. Diapositiva. Kenny, por ejemplo, dice, dice que en la terapia lo que aparecen son. Estamos ya sobre la metáfora como instrumento terapéutico. Hay una lámina anterior, perdón, disculpa. Es la anterior. Esa. La metáfora. Sí, entonces ya es la metáfora. Ay, 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 ya. Ya. Kenny compara la terapia. Sí, es la misma. Bien. Compara la terapia. Dice que la metáfora es un instrumento terapéutico que puede sonar en ese concierto. Es una técnica útil que genera resonancia. La sustenta con los planteamientos de, esto lo sustenta con los planteamientos de Moni Elkine, quien dice, la metáfora usada en terapia provoca la evocación de una imagen asociada que percibe la imaginación y que ejerce su impacto en la sensibilidad sin el control de la inteligencia lógica. Esta cualidad de impactar le da su fuerza a la metáfora. O sea, esa, esa contundencia, ¿no? Pues como dice Juan Linares, las emociones son la llave que abre puertas y puede ser una de las vías de acceso a los otros espacios y desde ellos consolidarse la narración del campo. Cuando considera, porque yo creo que es bueno que ustedes imaginan, es todo una clase de imaginaciones. Cuando vuelvo a leer acá, me gustaría la participación de ustedes. Kenny compara la terapia con un concierto. Dice que la metáfora es el instrumento terapéutico que puede sonar en ese concierto. Sí, a ver, es una técnica útil que genera resonancia. A ver, ¿qué les hace pensar esto? Me gustaría yo, porque yo creo que ustedes lo viven, lo pueden expresar. Me gustaría, por favor, opiniones. Adelante, Jacqueline. Sí, a través de las metáforas podemos identificar los riesgos que tiene todo ese grupo familiar, ¿no? Entonces, por eso este autor, Bradley Kinney, dice que la metáfora es un instrumento terapéutico, claro, porque nos va a llevar hacia lo que queremos y necesitamos observar y a su vez los va a ayudar a que los pacientes o el equipo terapéutico, la familia que está en terapia, pueda visualizar y pueda verbalizar su problema dentro de este instrumento, que es precisamente la metáfora. Esa es mi opinión. A ver, hay más opiniones. Ojo, la terapia es un concierto. La metáfora es un instrumento terapéutico que puede sonar en este concierto, en la terapia. A ver, si nos imaginamos, la terapia, pues, nos imaginamos como un concierto. Es cierto, ¿no? La terapia está llena de emociones. Cuando van a ingresar a terapia, se va a trabajar a las personas con emociones. Muchos están llorando, están tristes o están más o menos calmados. Se encuentran diferentes niveles de estado emocional. Cuando él dice, es un concierto, ¿qué vemos en el concierto de música, no? Todos vibramos, otros pueden llorar dependiendo de cómo les cae la música en el concierto. Entonces, la metáfora, pues, es un instrumento terapéutico que puede sonar en ese concierto. O sea, si nosotros trabajamos con las metáforas, o sea, cogemos esa parte emocional, los problemas que se están dando y damos una metáfora, podemos hacer que esta metáfora, pues, genera resonancia. Resonancia emocional, o sea, la resonancia emocional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Moni Elkheim dice, un poco amplía esto, ¿no? La metáfora usada en terapia provoca evocación de una imagen asociada que percibe la imaginación y que ejerce su impacto en la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad sin el control lógico, o sea, la parte racional, no, sino la parte emocional, o sea, no interviene la parte racional, sino es más emocional. Esta cualidad de impactar le da su fuerza a la metáfora. Por ejemplo, alguien que está deprimido en la sesión y pueda el terapeuta, por ejemplo, decirle, preguntarle, ¿de dónde vienes? ¿De qué lugar del Perú eres? Supongamos que le diga de Ayacucho. Y el terapeuta dice, empieza a hablar con una metáfora, ¿no? Hablar de cómo son las, cómo las personas expresan su, 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 por ejemplo, decirle, la serenata es una, es una, en Ayacucho, las serenatas son, son formas de expresar el cariño, el amor a las personas. O sea, da eso, ¿no? Entonces, puede esto, como la persona de Ayacucho evoca una situación y puede ese estado emocional, puede empezar a transformarse en una situación más alegre y empezar a, porque provoca, ¿no? Impacto, fue un impacto, fue un impacto de la metáfora en esa actitud de depresión. Tenemos una participación de Vanessa López y aprovechando tu metáfora que nos diga también desde dónde se conecta. Adelante, Vanessa. Buenas noches. Adelante. Buenas. Buenas noches. Mi nombre es Vanessa López Cueva, soy de la ciudad de Tarapoto. Y estoy atenta al uso de la metáfora como instrumento terapéutico. En clases anteriores, porque me estoy formando en terapia sistémica familiar, nos habían hecho entender o habíamos trabajado la metáfora como una forma alternativa de que el consultante se dé cuenta de la situación que está pasando, pero que sin que se trabaje directamente con su caso, sino que se le presenta un caso similar en donde él pueda buscar una solución y así asociarla a lo que él tiene. De esa manera trabajamos nosotros la metáfora. Sí, 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 eso es lo que estamos hablando, o sea, transportar una situación a otra, pero que tenga que ver, que tenga similitud para impactar en el problema que está teniendo la persona. O sea, no es directamente. No, no se habla directamente de la situación general del consultante. Se habla de situaciones que se asemejen, vistos desde otro ángulo, para que él también pueda hacer un insight y razonar y buscar posibles soluciones que luego se van asociando a su caso. Claro, de acuerdo. Sí, estamos de acuerdo. Eso es lo que estamos planteando también. Bien, ¿hay alguna pregunta más? Bueno, seguimos. La siguiente diapositiva, por favor. Nuevamente, Kenny dice que la terapia, que en la terapia lo que aparece son historias. E historias acerca de las historias, lo que decían antes, ¿no? Ellas revelan de qué manera la gente puntúa su mundo y por consiguiente ofrecen una clave para describir sus premisas epistemológicas. Linares, al respecto, dice, el terapeuta debe saber que si sus intervenciones son pertinentes, va a generar un proceso de cambio. Pueden orientar sus intervenciones en función de las características del paciente, la familia y su estilo personal. Desde estas ideas de Linares, ve a la terapia como un proceso de co-creación, donde el terapeuta actúa como impulsor de la palanca narrativa. En este marco, hace uso de la metáfora como instrumento terapéutico. Plantea que en inicio de la terapia, él habla desde el inicio, el intermedio y el final, con fines de exposición, habla de las tres etapas del proceso de la terapia. Por ejemplo, al inicio de la terapia, él plantea que la metáfora puede ser útil si estamos atentos a las descripciones metafóricas de la situación actual que los pacientes utilizan espontáneamente. Para tener información de cómo los pacientes pueden estar implicados en la resolución de dicha situación. Que pueden ser movimientos físicos, las descripciones de imágenes mentales, etc. Antes ya creo que comentaba esto, hay que estar atentos en el proceso de la terapia. Las descripciones que la misma familia puede decir, evocar metáforas y con las metáforas que ellos dicen ir trabajando. Cuando los pacientes tratan de descubrir cuál es su malestar y trata de responder a nuestras interrogantes iniciales, porque estamos hablando de la primera etapa, se produce a través de un diálogo sencillo que implica un intercambio de metáforas. Por ejemplo, acá él pone ejemplos, el paciente dice, es como que si estuviera en un callejón sin salida. Acá solamente se pone un callejón. El terapeuta le dice, usted ha tocado la puerta de la terapia. O sea, el paciente ubicado en la terapia se siente como que estuviera en un callejón. Entonces, el terapeuta le devuelve la, esta metáfora le devuelve y le dice, usted ha tocado la puerta de la terapia. La puerta de la terapia. El paciente le dice, sí, y espero encontrar una salida. Como, como, eso, hay un intercambio de metáforas también en el proceso, ¿no? También dice el Linares, las metáforas nos pueden servir para definir la relación terapeuta-paciente. A ver, la siguiente. A los padres que consultan, por ejemplo, acá hay metáforas que podemos utilizar en situaciones, ¿no? A los padres que consultan por problemas infantiles, se les puede proponer ser los terapeutas en casa. Y que podamos, por tanto, trabajar en equipo. Cuando yo trabajaba con niños, en el departamento de niños, hacíamos este tipo de metáforas, ¿no? Ellos eran nuestros coterapeutas o los niños también eran nuestros coterapeutas. Le dábamos ese rol y la terapia tenía mejor, mejor este pronóstico o mejores resultados también. Acá hay otro. En las familias, con bajo nivel cultural, es bueno usar metáforas que expliquen el proceso de la terapia. Cuando se les pregunta, por ejemplo, qué es lo que, cómo es que ha venido la terapia, qué lo derivó, qué es lo que quisieran conseguir de la terapia. Muchos nos dicen, bueno, nos han dicho que acá ustedes nos van a dar la, nos van a resolver el problema. Y no sabemos, la verdad, cómo va a ser esto, ¿no? Así responden muchos. Entonces, nos encontramos con personas que no tienen mucho, muy claro qué es la terapia de familia. Entonces, le explicamos, a esto se refiere Linares, bueno, dice, le explicamos que así como en algún momento usted ha ido con una dolencia al hígado, ¿no? Estoy, estoy imaginando y estoy contando esta historia. Voy a, va al médico y le dice, ¿a qué ha venido, señora? ¿En qué le puedo ayudar? Y la señora, pues, le cuenta, estoy mal del hígado, me duele, ya no puedo comer, ¿no? Entonces, el doctor le dice, bueno, vamos a ver qué es lo que tiene y le manda, pues, una batería de análisis. Y luego le cita para otro momento y le, le, le lleva los resultados y al final le dice qué es lo que tiene. Pero ha sido todo un proceso y muchos pasos para poder resolver el problema por el cual la familia o la persona vive. Entonces, se le cuenta esto a la, a la familia y se le dice, la terapia de familia es un proceso también donde vamos a conversar con ustedes. Entonces, vamos a ver qué es lo que quisieran conseguir y va a ser, no va a ser en una sola vez, sino conversar la historia que traen de muchos años a una sola sesión o a dos, posiblemente va a ser muy poco. Entonces, le explicamos para que ellos puedan ingresar qué es la terapia y puedan prepararse de alguna manera a seguir el proceso, ¿no? En, en familias que no conocen mucho, pero hay familias que ya tienen mucha información y es, ya no hay necesidad de hacer eso, ¿no? Ahora, eh, también es necesario, sí. En ese sentido puedo aportar algunas veces cuando vienen las familias a la terapia y dicen, ¿qué cosa es la terapia que vamos a hacer? Bueno, algunas veces le comento, esto es como estar frente a una piscina. Hay que ver primero si la piscina tiene agua y comprobar si podemos nadar o no. Una metáfora. Exacto. Bien. No sé si hay algunas otras preguntas también. También esto es necesario en ocasiones prever los sentimientos dolorosos que produce el relato de vivencias cuando nos hablan de sus historias, de su familia. Es que tal vez la terapia suponga abrir viejas heridas, esto es una metáfora, ¿no? Un viejas heridas que han cerrado en falso, que nuestro objetivo no es hurgar, sino ayudarlas a desinfectarlas para que luego puedan quedar cerradas y cicatrizar. Es una metáfora, metáforas que Linares utiliza para seguir explicando en qué consiste la terapia, ¿no? El terapeuta familiar, luego de las primeras entrevistas, siguiendo con la primera entrevista, pero ya pasando a otro nivel, va construyendo hipótesis diagnósticas. Algunos elementos que la familia aporta producen resonancia en el terapeuta. Son sintónicos con las hipótesis, o sea, encajan las hipótesis con los problemas que está verbalizando la familia. Entonces, la metáfora le permite dar un mensaje de devolución, como si tratara de un diagnóstico que no rotula a un individuo, sino desfocaliza al paciente identificado y el mensaje ha de ser transmitido con intensidad. No? Se pueden hacer, se pueden dibujar imágenes de todo tipo, con matices, adornos que permitan visualización de todo este problema. Por ejemplo, yo acostumbro a, en la medida que yo voy empezando a trabajar con la familia, voy haciendo el genograma. Y el genograma, en un momento dado, nos ayuda a hacer las hipótesis, porque vemos ahí la relación, las distancias, la resonancia. Entonces, podemos hacer hipótesis tipo diagnóstico y se lo damos a ellos. Para, para luego ir trabajando eso, no? Entonces, a mí el genograma, por ejemplo, me ayuda un montón. Yo hago el genograma, yo creo que los terapeutas son, hacen de diferente manera cada uno a su estilo. El conocimiento de la hipótesis es, es como que solamente la familia conoce una partecita. No? Como es, acá menciona la metáfora de la, es, es solo el puntapié inicial de, 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 del problema. No es total. La hipótesis no es lo total. Ya lo, 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 un diagnóstico completo. No? Es una parte. Después, hay que continuar el proceso terapéutico y hay que jugar. O sea, jugar significa, mira cómo es mucho, bastante metáfora se emplea este, Linares, no? Hay que jugar significa, este, pues esto, a través de las metáforas en el proceso de la, de la terapia. Hay que ir poniendo varias metáforas que ayuden a reflexionar a la familia. Entonces, a eso le llama, por ejemplo, a Andolfi, describe el juego de las metáforas en cadena. Él ponía un ejemplo a la familia, le decía, le ponía como que una situación de, de, de varias, de un, de una loma, de un cerro que no tiene camino. Y la familia tenía que caminar por ahí. Y en el, y en la medida que van caminando, van habiendo otras, 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 otras lomas, otros cerros de diferente tamaño. Y la familia tenía que ir caminando y, de hecho, iban a encontrar algunas trabas, algunos problemas. Pero la familia tenía que ponerse de acuerdo cómo, cómo, cómo librar esas, esos entrampamientos para llegar al punto final. Entonces, a eso le llama, Andolfi, la metáfora de, el juego de las, de las metáforas en cadena. Porque hay, para llegar al objetivo, hay varias, varias dificultades que para las dificultades se pueden poner metáforas. Bien, la siguiente diapositiva. Bueno, yo creo que me adelanto con la explicación. Durante el proceso terapéutico se pueden dar metáforas, metáforas muy útiles para la reflexión. Acá, por ejemplo, la vida es como un río que fluye en su recorrido. Se encuentran con obstáculos, entonces el cauce se estrecha. Se producen turbulencias, pero más abajo el cauce se vuelve a ensanchar y se produce un remanso tranquilo. Otra, por ejemplo, cuando paseamos por el campo, si la familia escucha esta metáfora, le invita a reflexionar. La vida es como un río que fluye. En su recorrido se encuentra con obstáculos. Entonces el cauce se estrecha. Se producen turbulencias, pero más abajo el cauce se vuelve a ensanchar y se produce un remanso tranquilo. Otra, por ejemplo, cuando paseamos por el campo, todo nos parece color verde. Pero una atenta mirada nos ayuda a percibir que cada brisma es de un verde de matiz diferente. El brisma es un filamento de una hoja o de, sí, pues, más de una hoja, ¿no? Que puede ser muy diferente al verdor de las otras. Entonces no es el verde total. Construir un edificio requiere de un esfuerzo constante y progresivo. Siempre tenemos que comenzar poniendo los cimientos. Bueno, poner los cimientos, ¿no? Y esta es una etapa importante a la que tenemos que dedicar tiempo. Y la siguiente. Tiempo y cuidado. Linares, bueno, he leído metáforas que ayudan a la familia a reflexionar y a poder hacer cambios, mirar su situación, ¿no? Al cierre de la terapia, Linares menciona a Lynn Holman y dice, necesitamos un método que nos provenga de creer que cualquier historia es la única. La metáfora en su polisemia incluye una gran riqueza que permite la aparición de diferentes focos en diferentes momentos del proceso. O sea, la metáfora tiene mucho significado. O sea, eso le llama la metáfora en su polisemia. La terapia incluye una gran riqueza que permite la aparición de diferentes focos en diferentes momentos de su proceso. El momento de final, de final de la terapia es el momento de reconstruir el proceso, el proceso. La siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Como decía, al final de la terapia es bueno reconstruir y preguntar a quién han venido, qué han logrado durante el proceso y qué hay que seguir cuidando. Qué hay que seguir cuidando es la recaída, es la prevención de la recaída. Si durante el proceso se ha jugado con las metáforas, se han habido muchas metáforas, es posible a menudo redondear o entrelazar las diferentes maneras las que se han utilizado para poner un broche final. Entonces, la terapia, como han visto, el proceso, en todo el proceso de la terapia, se pueden dar metáforas con las cuales se puede trabajar, puede ir trabajando. Y al final, pues, como dice Linares, sí, eso es lo que se hace, ¿no? Hacemos como una recapitulación de todo para ver qué se cambió, qué se ha logrado, qué hay que seguir cuidando. Y también, al mismo tiempo, se han habido muchas metáforas, pues, esas metáforas nos ayudan a entrelazar, ¿no? Entrelazamos cómo fue la secuencia y todo lo bueno que se ha podido aprender y cambiar. Bien. Creo que esta es la última diapositiva y tengo algunas, algunas, este, metáforas. Y por favor, si lo puede poner. Esta. Sí, esa es. Ajá. Ya. Por ejemplo, Mara Selvini hace una demanda de terapia, no, ella dice, hacer una demanda de terapia es el último paso de un juego. Mara Selvini toma como metáfora al juego, se refiere al juego relacional de la familia, el juego que hay en la familia, ¿no? Ella dice, en el momento en que nos piden ayuda, o sea, el momento en que hacen la demanda, la familia, es una, es una madeja enredada de la que sin embargo y por fortuna cuelga un cabo. Este cabo, la llamada de ayuda al terapeuta, es el que hay que coger. Hay que comenzar por ahí. Y es la mejor manera de devanar la madera. Por ejemplo, esto, esto nos dice, por ejemplo, el problema que está presentando la compañía anterior sobre las violaciones. El cabo de esa demanda, estoy pensando que es la violación, ¿no? Pero yo creo que hay varios ahí. Entonces, ese punto, a partir de ahí, hay que ir trabajando. ¿Qué pasó para que pueda suceder todas estas cosas y qué hay que hacer? A eso se refiere cuando Mara Selvini dice que la familia viene, es una, el problema de la familia, lo ve como una madeja enredada, ¿no? Pero que sin embargo, esa madeja tiene un punto de, un punto por el cual uno puede coger. Bien, ahora sí, las diapositivas, por ejemplo, diré, las que vienen, por favor, lo pone. ¿Qué pasó para que la familia se ve? ¿Qué pasó para que la familia se ve? ¿Qué pasó para que la familia se ve? Las diapositivas de las metáforas, ya. Acá podemos, sí, me gustaría que opinen, ¿qué les invita o qué dice esta primera metáfora donde tiene toda la cabeza enredada? Luego la siguiente y la siguiente. Me gustaría opiniones para, para ver qué les invita, qué es lo que, cómo lo interpretan ustedes esto. estas, estas figuras que son metáforas. La primera es una persona que está escribiendo y la pluma del lapicero está dentro de, es, 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 es el, es el cabo. Por, por ejemplo, podríamos decir el cabo que Gustavo Mara Selvini está diciendo, ¿no? Es una enredadera de, es una maneja enredada que hay un cabo por el cual está expresando posiblemente la, el malestar que tiene. Y la, la metáfora se puede leer de diferentes maneras. no tiene un solo significado. A ver, Elisa, creo está en el chat. Nathalie Muñoz ha aprendido, ha levantado la mano, active su micro, por favor, para que participe. Buenas noches. Bueno, a mí me hace pensar la primera imagen como que está desenredando sus pensamientos, ¿no? Como que todas las cosas que tiene en la cabeza está tratando de como ovillarlas, ¿no? Darles un sentido, ¿no? Eso me hace pensar la primera imagen. La segunda como que está buscando un equilibrio, ¿no? Entre lo que siente y lo que piensa, ¿no? Un equilibrio entre el corazón y la mente. Y, bueno, la tercera como el enamoramiento, ¿no? Cuando te dicen, te enciendo mariposas en el estómago. Bien. Mariela Suárez también. ¿Puede alguien más sobre? Sí, Mariela Suárez, puede prender su micro, por favor. Ya. A ver, buenas noches. Yo creo que también en la primera imagen se puede visualizar el sinnúmero de componentes de problemas que posee la familia como cada integrante también. Pongámonos en el caso de que una familia tenga seis integrantes, seis hijos acompañados de padre y madre, ¿no? Entonces, cada uno va con su mundo y cada uno de ellos tiene también otro bloque y otro conjunto de problemas. Sumados a eso en la familia, pues está así como lo puede plasmar ese gráfico, ¿no? ¿Tendrás alguna familia que pueda darle esta metáfora? ¿Podrías dibujarle también una metáfora, ¿no? Por ejemplo, de pronto en una familia X todas las hijas mujeres habían sido tocadas por un familiar cercano que también vivía dentro de ese hogar, ¿ya? y no era casualidad de que estas niñas en aquel entonces, pues que hoy en día la mayoría de ellas son casadas, pero siempre arrastran ese problema de tocamiento y temen también por sus hijos, ¿no? entonces es especial hasta ahora no puede concebir una relación sentimental y o sexual de manera adecuada, ¿no? Como que ha quedado todavía. Cuando trata de buscar el equilibrio ahí entre lo que siente, entre esa herida pasada, sale a flote y como que todavía hasta el momento no es capaz de poder alcanzar una actitud madura respecto a ese problema en especial. ¿Qué respuestas crees que te podrían dar cuando le presentas esta metáfora? No estoy hablando tanto en metáfora. Estoy hablando... Es una metáfora. Es una metáfora esto. Por eso te decía un problema al cual tú le podrías poner esta metáfora. ¿Y qué diría este problema que tú tienes? Hay varios, ¿no? Posiblemente... O sea, le pones esta metáfora y qué actitud o qué te responderían. Porque la metáfora es un instrumento de terapia. de intervención. Ahorita no se me viene a la mente. Lo importante es que hayas entendido esto. Las metáforas ayudan para el cambio. Bien. La segunda, a ver, la segunda imagen. No, no, no. Estamos hablando con... Vuelva, por favor. Vuelva a la primera. A la primera. Vuelva. Ahí, ahí. Porque ha opinado solo sobre la primera. Le falta la... la segunda figura. En el chat están describiendo, Pati, que la segunda imagen representa deslindar entre la razón y la emoción. Casi todos están poniendo ese mensaje. Otros hablan sobre equilibrio entre el sentir y el pensar. Las emociones y la razón. Acá en esta imagen está predominando la parte emocional porque está en desequilibrio, ¿no? Entonces, la terapia ayuda daría a que las dos estén en el mismo... en el mismo nivel. Bien. Y la... la otra... ¿Hablan de la otra, Fabio? De las... Sí, correcto. De las cosas en el estómago. Con respecto a la tercera, hay comentarios de que hay revoloteos que se sienten en el estómago por diferentes emociones. La incertidumbre genera revoloteo en el estómago. enamoramiento también mencionan algunos cuando se sienten mariposas en el estómago. Es, como verán, es una representación del problema que tienen, lo representan a través de eso, ¿no? Tengo mariposas en el estómago. Mariela Suárez quiere reintervenir. Adelante, prenda su micro. Gracias. Sí, en la parte del gráfico último, yo podría ver allí que el estómago es el órgano mucho más sensible que muchas veces los problemas emocionales repercuten en ello, ¿no? Y a ese tipo de problema o a veces se calla problemas tan privados, tan íntimos desde la niñez y que en la etapa de adolescente o juventud empiezan a aflorar en un determinado momento con ciertas enfermedades, empiezan a somatizar ciertas enfermedades. A eso yo lo puedo relacionar ese último gráfico del estómago. Sí, 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 claro. Tenemos también la participación de alguien que levantó la mano, pero antes avisarles a las personas que están conectadas por el Facebook que ya se ha habilitado el enlace para que registren su asistencia. Los que están conectados por Facebook, por favor. Y los que están por Zoom, en breves momentos también saldrá el cuestionario de dos preguntas para que valoren el desarrollo de esta actividad. Ha pedido la mano Vivilia Morales, por favor, prenda su micro para intervenir. Prueba, por favor. Ya, correcto, buenas noches. Estábamos analizando las tres imágenes, pero a mí me da la atención. En la primera imagen yo veo más bien a un terapeuta que está un poco confundido, está con un montón de problemas que le ha traído la familia y está tratando de poner un orden para plantear justamente las hipótesis de cuál es el problema que está trayendo esa familia. No se puede abordar toda la problemática sino los principales, dar prioridad y ver hacia dónde va a enrumbar la terapia. En la segunda imagen veo el aspecto en el cual está por ejemplo hay familias que madres o padres o hermanos que confunden lo que es el amor el cariño hacia sus familiares con lo que vendría a ser darles disciplina enseñarles a crecer a valerse por sí mismos de acuerdo a la etapa en la cual se encuentran de niños de adolescentes de adultos hay madres que acogen a sus hijos incluso visto como por ejemplo en el tema de los adictos señoras de 80 años trayendo a su hijo de 50 años de la mano para llevarlos a la terapia permitirles todo o sea ser permisivas confunden el cariño con lo que realmente debe ser enseñar a los hijos a valerse por sí mismos a ser independientes sino a ser dependientes en todo aspecto básicamente yo me estoy centrando en las dos primeras figuras que me han llamado bastante la atención como decía las metáforas tienen diferentes significados tú lo ves por el lado de por ejemplo puede ser lo que tú dices también el terapeuta cabezón de tantos problemas que escucha diario pero por el lado de la familia si representamos si le damos esta metáfora a esa familia que tú dices yo no sé qué cosas te respondería que ayudaría para hacer un cambio para leer más cosas el problema que las metáforas hay que usar para generar una actitud de respuesta a los problemas que ellos manifiestan en la segunda lo que estoy viendo tu observación es que también esa metáfora si le ponemos a la familia si tuviéramos las facilidades quizás en un consultorio que tengamos una computadora y le presentemos y que ellos miran entonces posiblemente los veo así si nosotros le decimos los veo así ¿por qué le ponemos esa metáfora? porque por ejemplo en el caso que estás presentando hay actos más emocionales que racionales entonces si yo les presento eso y luego ellos van a dar alguna respuesta y en función de eso vamos aclarando le vamos haciendo dar cuenta que hay actitudes más emocionales que no están ayudando a resolver por ejemplo a que los hijos sean independientes ¿no? por temores de los padres y los tienen como hijos hay una dependencia emocional no les permiten crecer entonces esa metáfora nos puede ayudar para eso para esa familia que acabas de dar algunos rasgos de esa familia ¿no? entonces la metáfora la metáfora sirve para eso hay que mirar la metáfora qué impacto puede ocasionar en la en la en la familia más no tanto describir sino cómo lo veo esto y esta esta metáfora qué me dice y de acuerdo a la al problema que presenta uno va formando imaginando metáforas hay mucha hay mucha resistencia de la familia por ejemplo en la primera imagen y en la segunda para lograr el cambio ¿no? ellos están bien como están no perciben la dimensión del problema es así que el 90% son derivados a terapia porque no se dan cuenta de lo que están pasando es un problema para ellos es casi una normalidad vivir así ¿no? no conocen otra forma de vivir otra forma de ver la situación que están pasando para poder cambiar que es bastante difícil ese proceso en las familias sí yo creo que hay muchas familias que ya han hecho como una una especie de estilo de pauta de vida y les es difícil cambiar porque posiblemente los riesgos si miramos los riesgos es que no tienen algunas pérdidas que no quieren perder entonces hay que imaginarnos las metáforas para poder hacerles pensar ¿no? esos riesgos a los cuales ellos temen ¿no? por ejemplo esta metáfora a ellos les serviría ¿qué va a pasar? porque el riesgo ¿qué va a pasar si constantemente van a estar con esos actos emotivos? porque hay unos por ejemplo si no dejan crecer a los hijos ¿no? llevado por el temor al que no puede no le enseñan a valerse por sí solo porque no les conviene porque tienen la idea de que los hijos le deben cuidar hasta su vejez ¿no? eso viene de atrás y hay que ir trabajando todo eso ¿cuál es el fondo por el cual no quieren que sus hijos sean independientes? por temor a que salgan de la familia de que hagan su propia familia y el temor de fondo es no quedarse sol si miramos el ciclo vital de la familia pues ellos al final van a quedar los dos o puede quedar uno de ellos entonces tienen temor a eso hay muchas familias que tienen mucho temor y hay mucha resistencia a eso quizás eso está en esa familia ¿no? y por eso es que hacerle ver el riesgo ¿qué va a pasar si no le ayudamos a que sus hijos crezcan? ¿cómo van a quedar si están como niños cuando usted se muera ¿cómo van a quedar? ¿no? porque ellos están pensando más en ellos y no están pensando cómo van a estar los hijos en adelante entonces haciéndole ver los riesgos esta metáfora nos puede ayudar mucho para eso vamos ya con las últimas intervenciones recordándole a las personas que están en el Zoom que hemos vuelto a relanzar la encuesta para que las llenen quienes no lo han hecho hace un momento el enlace en el Facebook para que registren su asistencia también está activo durante los siguientes minutos y vamos a dar pase a Vanessa que está solicitando la posibilidad de intervenir active su audio por favor Vanessa ante todo muy buenas noches licencia Patricia doctor Fabio si quería dar tal vez un ejemplo de metáfora para que me pueda decir si tal vez si es una que se podría aplicar por ejemplo en padres que vienen y los traen a los niños diciendo o sea pensando que el niño es el problema pero los problemas que manifieste el niño es a raíz del ambiente familiar en el que está viviendo entonces un ejemplo tal vez de una metáfora podría ser ponerles el ejemplo imagínense el caso de un niño que vive en una choza y esta choza cuando es afectada por el clima hace frío no tiene buenas las ventanas entonces a raíz de esta situación el niño se enferma le da una tos una gripe y después puede desencadenar este caso en una neumonía entonces que es lo que va a hacer la familia en este caso lo va a llevar al hospital que va a pasar en el hospital lo van a internar le van a administrar su tratamiento y el niño una vez que va a mejorar va a ser dado de alta y va a regresar a la casa y entonces hay que decirles a los papás que creen que pase cuando el niño vuelva a la casa pero regresa en la misma choza en la que estaba viviendo entonces ahí más o menos se podría llevar a la reflexión a los padres y probablemente la respuesta que nos darían es que el niño va a volver a enfermarse entonces dándose cuenta de que si el niño sí debe recibir atención y todo eso es importante trabajar también con los padres con el entorno familiar para que no persiste esta situación entonces es más o menos es una metáfora narrativa a través de una pequeña historia no sé si te entendería una historia estás invitando a que reflexionen los padres para que ese niño no pueda ir al mismo lugar y pueda volver a enfermar yo creo que sí hay metáforas tipo historias la terapia narrativa es esto es con historias son metáforas entonces las historias también se pueden son como metáforas narrativas que pueden ayudar a la reflexión y al cambio sí bien como ustedes dicen este tema es un tema muy 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 importante y y bastante práctico para hacer para hacer cambios en la familia de verdad el tiempo es poco y espero que pues más adelante también se sigan trabajando estos temas porque es importante como ustedes dicen es sumamente importante para que pongan en práctica la atención con las familias o pacientes que tienen que están atendiendo y agradezco la atención y espero haber haber impactado en algo con ustedes y hayan aprendido porque la intención era la mejor de las intenciones bien un abrazo a todos será hasta otro día hasta otro momento me despido con un fuerte abrazo chao con un fuerte abrazo